El mito japonés de la creación es descrito de primera mano al comienzo del Kojiki, primera obra escrita en Japón, y del Nihon Shoki en 720, bases literarias de la mitología japonesa y del sintoísmo. No obstante, el relato varía en algunos aspectos en ambos escritos, pero el más aceptado para los japoneses es el relato del Kojiki, al que ahora vamos a dar comienzo, y que espero que te guste. El nacimiento del Japón Antiguamente no había nada en el universo excepto materia espesa y descuidada. Era disforme y sin hechura, y se extendía hasta el infinito. Todo era caótico. El cielo y la tierra estaban mezclados como la clara y la yema de un huevo que hubieran sido batidas a través de incontables siglos. Un eón seguía otro eón, sin variabilidad, pero de repente empezó a tener lugar un gran trastorno y el universo silencioso e ilimitado se llenó de extraños ruidos. De la masa caótica se destacaron la luz y la porción más pura, que empezaron a elevarse y extenderse suavemente mientras que los elementos más pesados y densos comenzaban a juntarse gradualmente y a caer. Hasta que hubo una clara separación entre las dos partes. La masa de luz se movió decididamente hacia arriba. Se propagó y extendió hasta ponerse completamente encima de la sólida masa de abajo. Algunas partes de ella, como si dudaran y estuvieran inciertas en cuanto a lo que debían hacer, se juntaron para formar muchas nubes. Sobre ellas formaron un paraíso que fue llamado Takamaka Ara, o llanura alta del cielo. Entretanto, la masa más pesada estaba todavía hundiéndose y parecía tener grandes dificultades en adquirir forma. Pasó otro eón. Desde las alturas celestiales la masa parecía vasta y negra y fue llamada tierra. De esta manera llegaron a formarse el cielo de Takamaka Ara y la tierra, y con ellos la leyenda del nacimiento del Japón. Con el paso del tiempo, en la llanura alta del cielo nacieron tres dioses. Amenomina Kanushi, o dios del augusto centro del cielo. Takami Musubi, o alto augusto dios del crecimiento. Ikami Mi Musubi, o divino augusto dios del crecimiento. Estos tres dioses miraron abajo a la tierra, y vieron que no había orden en ella. Todo estaba confuso, y no había signo de progreso o vida en la masa inerta y ponderosa. Los dioses miraron a la tierra y la contemplaron largamente, consultando entre ellos sobre lo que podían hacer para poner en ella orden y vida. Incluso si siguiéramos hablando hasta que nuestras fuerzas nos abandonaran, seríamos impotentes para cambiar estas materias, dijeron desesperados. Casi en respuesta a sus ansiosos interrogantes, en la llanura alta del cielo surgió una nueva raza de dioses jóvenes y viriles. Estos eran enviados por el Señor del Cielo, cuya divina presencia se dejaba sentir a través de Takamaka Araí, quien, según las crónicas, era el mismo creador de la propia Takamaka Ara. Los recientes dioses se incorporaron a las consultas con las tres deidades más viejas, y después de largas deliberaciones decidieron enviar a la tierra a dos de los más jóvenes y mejor formados, con el fin de que eso juzgaran el caos y crearan la belleza sobre su faz turbulenta. El primer joven dios, al que eligieron para esta gigantesca tarea, se llamaba Izanaki, y era alto y fuerte como un renuevo de sauce. Su compañera se llamaba Izanami, y era delicada en el habla y en los modales, y tan bella como el aire que llenaba la llanura alta del cielo. Todos estuvieron de acuerdo en que no podían haber escogido mejor de lo que habían hecho. Izanagi e Izanami eran esforzados y guapos. Después de hacer la elección, el Señor del Cielo llamó a los dos jóvenes dioses para decirles. Ya habéis visto el caos que reina allí abajo en la tierra. Durante muchísimo tiempo ha estado en esa situación, sin columna vertebral e inerte, como si fuera una gigantesca medusa que hubiera estado flotando en un océano de espacio. No hay vida, no hay crecimiento, no hay orden, solo tinieblas y miseria. Por tanto, marchad, hijos míos, a cumplir vuestra gran labor. Las partes más ligeras apretadlas, y las más pesadas unidlas. Disponedlas de tal modo que haya gusto en su contraste. Cread el orden donde no hay ninguno, y en vez de la anarquía disponed leyes de progreso y desarrollo. Sois vosotros, hijos míos, los que debéis hacer para mí un lugar digno y bello en la tierra. Cuando el Señor del Cielo terminó de hablar, entregó a Izanaki un primoroso venablo tallado y adornado, con una eminencia ornamentada y llena de piedras preciosas, de insuperable magnificencia y exótica de belleza. Se trataba nada menos que del legendario venablo Amanonuboko, uno de los mayores tesoros de la llanura alta del cielo. Este venablo es mi símbolo, dijo el Señor del Cielo, y con él lo conseguirás todo. Al inclinarse reverentemente ambos jóvenes dioses, el Señor del Cielo levantó la mano y al instante apareció un punto de luz en el maravilloso espacio que había sobre la llanura alta. Era un solitario y pequeño círculo de espuma que bajaba impulsado y a lomos del mar del cielo. Al irse acercando, todos vieron que era una bola de nube blanca que iba rodeada por una escolta de nubecillas más pequeñas, cuyos ribetes tenían unos colores tan inmensos como los de la misma llanura alta del cielo. Al llegar la bola de nube blanca hasta el trono del Señor del Cielo, éste dijo a Izanagi e Izanami. Este es vuestro carruaje, sobre el que podréis viajar a través del espacio y vuestra voluntad. Ahora es el momento de que os vayáis. Izanagi y su bella compañera se montaron en el carruaje de nubes, y todos los dioses observaron atentamente cómo bajaba hacia la tierra llevando a sus celestes pasajeros. Al irse alejando de la vista de los atentos dioses, apareció un arco iris luminoso que se curvaba desde el cielo. Era el puente del cielo que bañó de resplandor a Izanagi e Izanami según iban éstos descendiendo. Izanagi e Izanami bajaron flotando hasta que acalzaron el nivel del punto más alto del arco iris. Allí se detuvieron y, agarrados de la mano, se apearon de su nuboso carruaje para posarse sobre el colorido puente. Se pararon para ver dónde estaban, y encima tenían el azul claro de la bóveda celeste. Pero abajo todo era oscuro y estaba inmóvil. Al irse alejando de ellos la curva del arco iris y desaparecer en una densa niebla, dejaron de ver a flotante masa de tierra. Así estuvieron un rato, mirando por encima de ellos, hasta que Izanagi dijo a Izanami. Debemos descender hacia la niebla de abajo, porque allí está la tierra y nuestro trabajo. Cogidos de la mano y llevando Izanagi el venablo a Manuno Boko, empezaron a bajar por el puente del cielo. Pronto se vieron envueltos en una niebla tan espesa que todo su alrededor era como la oscuridad de la noche. No obstante, siguieron andando hasta que llegaron al final del puente. Aquí se detuvieron. Los dos estaban en un grave aprieto, ya que ninguno podía ver o sentir nada, sino solo el contacto de la mano del otro. —Entonces, ¿es esta la tierra? preguntó ansiosamente Izanami. Izanagi no contestó. Se limitó a zambullir su venablo en los remolinos de la niebla. El venablo se hundió con tanta facilidad que Izanagi volvió a probar con él una vez más, esperando encontrar alguna base firme para sentar el pie. Pero no había nada. Lo volvió a sumergir otra vez y otra y otra, en todas las direcciones. Pero la niebla no opuso resistencia en ninguna parte a su venablo. No había acabado de hablar cuando la niebla empezó a evaporarse lentamente y a fluir otra vez la luz a su alrededor. Una vibración sacudió al venablo en su mano y vio que un grumo de barro adherido a la punta del venablo se soltaba de éste y caía. Después, milagrosamente, se formaron muchos más grumos de barro que siguieron al primero y en medida que se desarrollaba y caía el barro se iba amasando junto, al mismo tiempo que de la punta del venablo manaba también agua que empezó a rodear poco a poco la masa de barro. Cuando se dispersaron los últimos rastros de la niebla, el cielo se mostró brillantemente iluminado. Los dos jóvenes dioses miraron hacia abajo desde el puente del cielo. Todo relucía con el azul que se reflejaba del cielo y en medio del vacío que había debajo surgió una isla rodeada de un mar azul en calma. Cogidos fuertemente de la mano, presenciaron este milagro divino. Sin hablar, Izanagi probó con el venablo en distintas partes de la isla. —¡Izanabi! ¡Es tierra firme! ¡Es firme! Gritó excitado mientras volvía la cabeza y mostraba a Izanami el venablo. —¡Este venablo divino la ha producido! Ambos volvieron a mirar otra vez a la isla que tenían debajo y se llenaron de alegría. De pronto Izanami gritó ansiosamente. —¡Vamos a explorarla toda! Antes de que Izanagi tuviera tiempo de contestar, ella se había bajado del puente del cielo hasta la arena caliente y blanca de una de estas playas y Izanagi la siguió y ambos se llenaron de júbilo al sentir la tierra bajo sus pies y oír los latidos del mar entre las lenguas de las rocas que rodeaban la playa. Recorrieron de lado a lado toda la isla. Todo lo que veían les regocijaba y ante la expansión del océano que circundaba su nueva tierra se quedaron boquiabiertos. —¡Nuestra isla es muy pequeña, pero es encantadora! ¿No es verdad? Dijo Izanami, pero Izanagi solo contestó con una sonrisa de felicidad. Llegaron a una pequeña planicie y al sentarse juntos a descansar, viendo sobre ellos el cielo, Izanami dijo de repente —¡Izanagi! Somos los primeros dioses de la llanura alta del cielo que ponen sus pies sobre esta tierra. Esta va a ser nuestra casa para siempre. Edifiquemos un altar en esta planicie donde podamos servir a los grandes dioses y vivir nuestras vidas en paz. A Izanagi le gustó la idea y añadió —¡Sí, es verdad! Lo construiremos con nuestras propias manos y en el centro edificaremos una columna que llegará al cielo. Así nos sentiremos siempre cerca de nuestro primer hogar. Ambos se arrodillaron y levantaron sus ojos a la llanura alta del cielo, rogando a los dioses que los bendijeran y los ayudaran en sus esfuerzos. Trabajar un día tras día. Lentamente, el altar empezó a tomar cuerpo y la gran columna del centro comenzó a extenderse hacia el cielo. Cuando al fin terminaron su trabajo, Izanagi e Izanami hicieron las preparaciones formales para consagrarlo. Como ya habían escogido los nombres de la isla, el altar y la columna se arrodillaron para rezar vehementemente al augusto Señor del cielo con el objeto de que le santificara el altar. A la isla la llamaron Isla de Onokoro. Al altar le pusieron el nombre de Basirodono o Palacio de las Ocho Brazas y a la columna Amanomishashira o Augusto Pilar del cielo. Después de poner los nombres cayó sobre ellos una grandísima paz. El aire se aquietó y la marea dejó de hacer ruido. La luz del atardecer abrazó la tierra y el mar Izanagi e Izanami inclinaron reverentemente sus cabezas porque sabían que sus rezos habían sido oídos. El tiempo transcurría feliz sobre la hermosa isla. En todas las direcciones se extendía un vasto espacio de mar azul. Frecuentemente Izanagi subía al punto más alto de la isla por si acaso bajaba algún visitante del cielo para honrarles con su presencia. Un día que estaba observando y reflexionando por todos los alrededores empezaron a levantarse unas nubes de niebla y vapor. Las aguas empezaron a agitarse y a bullir y las olas a arrojarse contra las costas de la isla. Pero, según siguió mirando el vapor empezó a aclararse para dar paso a un brillante techo y así lo parecía. que emergía por encima de él era el firmamento que se separaba al fin de los océanos y que ahora llenaba con su luz la bóveda celeste. Izanagi se recocijó con esta visión y llamó a voz en grito a Izanami «Ven enseguida, ven enseguida están haciendo un nuevo mundo» Izanami al oír sus gritos echó a correr hacia él. Juntos, la joven pareja veía maravillada como los encantos de la isla se les revelaban nuevos. Luego Izanagi habló Cuando fuimos enviados desde Takamakara a este mundo más bajo el Señor del Cielo convirtió aquella masa esponjosa en esta tierra firme y amable y lo hizo así para que nosotros viviéramos aquí y pudiéramos crear la bondad y la belleza donde había imperado el caos Esta isla a la que hemos llamado Onokoro es bella y encantadora pero muy pequeña debemos pedir la ayuda del cielo para construir otras islas más grandes con el fin de que el mundo pueda crecer y aumentar. Izanagi había hablado con una voz plena de emoción porque ya estaba lleno de la visión de una nueva creación cogió de la mano a Izanami y la condujo al altar en donde rezaron fervientemente para que fueran bendecidos en sus tareas. Al final se alzaron e Izanagi volviéndose hacia Izanami dijo de pronto Izanami para crear estas obras debemos convertirnos en hombre y mujer vamos a rodear la columna terrena tú por la derecha yo por la izquierda y cuando nos encontremos nos conoceremos verdaderamente el uno al otro los dos pues fueron a rodear la columna Izanami por la derecha e Izanagi por la izquierda al encontrarse la otra parte de la columna Izanami habló primero y dijo qué agradable es encontrarse con un joven tan apuesto y aunque Izanagi replicó no puedo expresar el placer que siento al ver una doncella tan guapa como tú había desgusto en su voz no obstante se abrazaron y se convirtieron en hombre y mujer pero ya no hubo alegría entre ellos a su debido tiempo Izanami dio a luz un hijo pero para su espanto era débil y pulposo como una sanguijuela seguramente este es el resultado del disgusto que tiene conmigo el señor del cielo dijo Izanagi no debemos quedarnos con este niño todo él es un mal presagio y lo colocó en una barca de cañas y lo echó al océano durante muchos días permanecieron los dos deprimidos e infelices hasta que una mañana después de consultar a los dioses de la llanura alta del cielo el joven marido dijo a su esposa los dioses están descontentos porque tú hablaste antes que yo cuando nos encontramos después de rodear la columna celestial el hombre tiene precedencia sobre la mujer me han dicho y por lo tanto debemos rodearla otra vez los dos se dirigieron a la columna y después de haberla rodeado como la vez anterior Izanagi habló primero diciendo qué buenos son los dioses que han puesto en mi camino tan maravillosa doncella y Sanamí replicó los dioses me quieren de verdad por cuanto me han permitido conocer a un joven tan divino ambos se miraron fijamente durante mucho tiempo estaban poseídos de una extraña admiración y se estaba operando en ellos un profundo cambio empezaron a sentir una sensación de unidad con la tierra que les rodeaba al tiempo que en cada uno de ellos nacía un nuevo amor por el otro aquella tarde los dos jóvenes semidioses porque ahora eran parte de la tierra que les circundaba hablaron vehementemente de las nuevas islas que esperaban crear después rezaron ansiosos en demanda de ayuda a raro trillarse ante la brillante columna Amanomía Shira el firmamento empezó a infrarse con un resplandor tibio y dorado lentamente el majestuoso sol descendió sobre el arco del cielo cada vez más roja la luz cayó sobre el mar y las olas devolvían los reflejos purpúreos rosas y azules las sombras se prolongaron y oscurecieron y al caer el sol se encendió un carmesí más acentuado la isla estaba radiante de calor y la columna Amanomía Shira brillaba con una luz extraterrena según se adentraba en el firmamento a medida que las profundidades del vasto océano se tragaban calladamente al sol este tocaba momentáneamente a las olas con sus últimos rayos y sus crestas se elevaban y caían en cascadas de estrellas al compás de su flujo y reflujo todo se oscureció y un negro de ébano cayó sobre el mar hasta que envolvió a la isla en sus pliegues no había ningún ruido y sobre todo imperaba el silencio en el altar izanaki e izanami seguían arrodillados absortos y consagrados pero la calma era la precursora de una tormenta que se acercaba pronto el océano empezó a moverse y a levantarse y gradualmente las olas comenzaron a ser más y más montañosas el aire producía el ruido de la ondulada marea y el viento batía el agua con airados remolinos durante toda la noche las aguas rugieron y tronaron pero hacia el amanecer todo volvió a quitarse y a quedar en silencio cuando izanaki y su esposa salieron del altar quedaron boquiabiertos ante ellos se extendía la larga y curvada costa de una vasta isla y en el horizonte lejano se divisaban las formas de otras llenos de alegría fueron a visitar a sus nuevos dominios yendo de isla en isla maravillándose con cada nueva tierra al terminar de visitarlas todas se dieron cuenta que eran ocho y por el orden en que habían nacido les pusieron los nombres primero la isla de Awagi luego Onshu después la isla de Chikuku seguida de Kisuyu Oki y Sado que eran gemelas Toshima y finalmente Iki juntas fueron llamadas el país de las ocho grandes islas y a medida que fue pasando el tiempo se las conoció con el nombre de Japón surgieron más y más islas y todos los días Izanaki viajaba por tierra y por mar para verlas bien a veces Izanami iba con él pero el servicio en el altar le exigía mucho de su tiempo y los largos viajes le parecían exhaustivos un día Izanaki le dijo Izanami esposa querida ahora que tenemos todas estas islas para nosotros nuestro trabajo aumenta cada día veo que a veces estás muy cansada y eso me preocupa ¿qué es lo que te gustaría hacer para recrearte? te ruego que no trabajes tanto Izanami bajó la cabeza y escuchó sumisamente mientras hablaba su marido luego contestó en tono suave querido esposo no hay nada que yo desee más que vivir aquí contigo en paz y contentamiento pero ahora me han nacido tantas siglas rezo para que también nosotros tengamos hijos que nos ayuden y sean nuestro deleite sus rezos fueron escuchados y en los años siguientes les nacieron muchos hijos el primero fue el espíritu del mar el segundo el espíritu de la montaña y luego sucesivamente los espíritus del campo de los árboles de los ríos y de todas las cosas naturales con sus cuidados y su dirección las islas crecieron más y más verdes y hermosas enseguida nacieron las estaciones y el aliento de los vientos y de las lluvias trajeron sus ciclos viriables a las montañas y los campos por todas partes crecían bosques corpulentos y densos y en sus ramas se reunían grandes bandadas de pájaros para cantar las mieses y las cosechas se multiplicaban y las flores y el follaje explotaban profusamente y Sanaki y su esposa vivían en una extrema felicidad con su familia y cuando les nació una hija que era la diosa del sol su gozo se desbordó la joven era un ser maravillosamente bello y radiante y todo su cuerpo se entelleaba y brillaba con un lustre tan espléndido que por todas partes donde iba llenaba el oscuro aire con la luz y resplandor la llamaron Amaterasu poco después les nació el dios de la luna y éste también brillaba resplandeciente junto al sol su resplandor era suave y pálido y andaba entre las sombras oscuras del atardecer dispersándolas con sus apacibles rayos a éste le llamaron Sukiyomi por eso cuando les nació el dios del mar su plateado cuerpo verdoso reflejaba varios matices su luz esplendorosa que salía de sus brillantes hermanos y hermana un día que estaban conversando Izanagi e Izanami por la mente del primero pasó un repentino pensamiento y dijo a su esposa sonriendo Izanami de todos nuestros maravillosos hijos ninguno representa verdaderamente el fuego es cierto que nuestra hija Amaterasu es la diosa del sol pero necesitamos que el dios del fuego viva con nosotros vamos a rezar para que nazca llegó el momento en que sus rezos fueron oídos y les nació un hijo ardiente y poderoso al que pusieron de nombre Kagutsuchi el dios del fuego pero su nacimiento fue demasiado trágico para su madre pues el cuerpo de esta quedó parcialmente consumido en las llamas de su hijo el dios del fuego alarmado por este desastre imprevisto Izanagi fue corriendo hacia ella para confortarla y atenderla le preparó comidas y medicinas especiales pero en su agonía y dolencia todo lo que intentaba tragarlo rechazaba inmediatamente y lo que son las cosas precisamente de estos vómitos nacieron los dioses y las diosas de los metales mientras que por otras partes de su cuerpo surgieron el dios y la diosa de la tierra sin embargo con esto pareció murió su vigor e Izanami murió por primera vez la muerte había entrado en el mundo y con ella su compañera terrena la pena Izanagi quedó apenadísimo y solitario a través de incontables años él y su divina esposa y hermana habían sometido el caos y el desorden de la tierra juntos habían creado las islas del Japón y habían llevado a él la belleza y el orden de la naturaleza habían creado dioses y diosas que reinaban sobre el mar los vientos las montañas el sol y la luna el fuego y la tierra pero ahora ella se había ido y él estaba solo durante muchos días y noches estuvo llorando y tan grande era su dolor que ni sus muchos hijos pudieron lograr que se consolase Izanagi llamaba Izanami por su nombre pero no había respuesta a sus solitarios lamentos incapaz de aguantar por más tiempo su soledad se decidió a bajar al mundo de las tinieblas de donde se derivaba la fuerza ardiente del hijo que había causado la muerte de Izanami con el fin de buscarla y devolverla al mundo de la luz una vez que hubo tomado tal determinación su espíritu se calmó pero no así su pena y las lágrimas siguieron llenando sus ojos por su amada esposa al empezar el viaje era sabedor de los terrones que le esperaban sabía que el camino estaba plagado de peligros sabía los terrores que le esperaban por todas partes y que los enemigos se hallaban al acecho de los extranjeros que se aventuraban en sus tierras pero su espíritu era indomable y después de un largo trayecto llegó sin incidente o calamidad a la prohibida y tenebrosa región del bajo mundo durante días y noches anduvo vagando entre las violentas sombras de aquel helado lugar buscando a su esposa pero ella no aparecía por ninguna parte al fin desanimado y exhausto estaba a punto de echarse a descansar cuando delante de él vio la gracia figura de su mujer a la que llamó lleno de alegría ella se volvió con un grito de asombro y corriendo hacia él le abrazó con lágrimas de bienvenida y Sanagi la acogió cariñosamente y le dijo ven no sigamos aquí más tiempo he venido para llevarte conmigo a nuestro amable país porque sin ti ya no hay alegría en nuestro hogar todavía quedan trabajos de creación divina que completar porque así lo han ordenado nuestros dioses celestiales y cómo voy a hacer esos trabajos sin ti te necesito como esposa y como ayudante pero Izanami movió la cabeza y su rostro se nubló al decir deseo vehementemente contigo ir esposo amado pero ay es demasiado tarde ya no es posible ¿por qué? ¿por qué? preguntó Izanagi atomentado por las palabras de Izanami porque he comido el alimento y he bebido el vino de este lugar de maldad augusto esposo mío y ahora jamás podré retornar a la tierra Izanagi quedó frío y desesperado pero contestó intrépidamente he hecho este horrible viaje para encontrarte nada me hará volver sin ti nada haré todo lo que sea posible para que regreses conmigo a nuestra isla Izanami bajó la cabeza y estuvo pensando durante un buen rato al fin dijo perdóname si te parezco tan falta de valor sé los peligros que has corrido por amor a mí ¿qué no haría yo pues por amor a ti? voy a ir al señor de este país para rogarle que nos permita regresar juntos es probable que todavía vaya bien todo lo único que te pido es que primero me hagas una solemne promesa la haré de todo corazón dime lo que es gritó Izanagi solo esto voy a tardar algún tiempo y es posible que tú te impacientes pero te lo suplico querido esposo bajo ningún pretexto debes entrar en mi habitación espera aquí confiado sin importar la tentación que puedas tener en cuanto a buscarme o descansar en mi casa esperando mi retorno por favor júrame que te que me vas a obedecer te doy mi palabra de honor querida esposa y te juro por nuestro amor que esperaré aquí y que no trataré de encontrarte y Sanami le dejó satisfecha su marido se quedó con la firme resolución de esperar su vuelta y de observar su sagrada promesa sin embargo las horas empezaron a hacerse larguísimas y todo a su alrededor parecía cada vez más oscuro y triste y ella no venía y Sanagi se sentía más ansioso por momentos empezó a notar aprehensiones y a temer que alguna cosa horrible le hubiera ocurrido a su esposa luego comenzó a notar un olor cada vez más nauseabundo poseído de una extraña sensación de terror y olvidando el juramento que había hecho a su esposa idiosa rompió uno de los dientes de un peine que llevaba en el pelo lo encendió como si fuera una antorcha y lo llevó delante de él buscando el origen del olor que ahora se había hecho insoportable el rastro le condujo hasta una pequeña puerta se cubrió la cara con el pañuelo y entró levantó la antorcha y vio que se hallaba en una pequeña cámara cuando sus ojos hubieron acostumbrado a la luz vacilante y las sombras se quedó de piedra ante la visión que tenía ante él tendida en un paño mortuorio estaba la figura durmiente de Izanami y a pesar de la suave respiración que mostraba que estaba viva su cuerpo era el de una persona hacía mucho tiempo muerta de ella partía el nauseabundo hedor que le había inquietado tanto y se quedó mirando con horror a la putrefacta carne que sólo un momento antes había sido tan hermosa agachados alrededor de ella estaban los ocho sucios demonios del trueno que miraron el aterrorizado Izanagi con ojos malévolos al mismo tiempo que sus bocas salían llamas lleno de un repentino pánico Izanagi se volvió y huyó dejando caer la antorcha en su precipitación al salir de la terrible habitación el ruido despertó a Izanami quien comprendiendo lo que había pasado se llenó de ira echó a correr por la puerta y llamó furiosamente al fugitivo Izanagi es así como guardas tu promesa no te había prohibido yo que entraras en mi habitación has visto mi repugnante forma y te has destruido a ti y me has destruido a mí me has puesto en vergüenza y no tengo otra alternativa sino perseguirte hasta que te destruya Izanami reunió una multitud de nemonios hembras y las envió en persecución de Izanagi ellas estaban dotadas de ligeros pies por lo que aunque él corría como el viento pronto le alcanzaron Izanagi se sacó el peine de la parte izquierda de su pelo y la arrojó al suelo de él surgieron unas vides que estrecharon a las demonias en un fuerte abrazo luego brotaron muchos racimos de uvas y las demonias cayeron sobre ellos durante bastante tiempo estuvieron comiéndolos vorazmente hasta que no quedó ni una uva sólo entonces recordaron a su presa que ahora estaba muy lejos corriendo a una velocidad de vértigo las demonias comenzaron a alcanzarle otra vez por lo que él sintiendo que le pisaban los talones arrojó el peine del lado derecho de su pelo del que salió una cosecha de retoños de bambú sus perseguidoras se detuvieron y vorazmente empezaron a comérselos y Sanagi apretó a correr más para salvar su vida pero las demonias una vez hubieron acabado con los retoños de bambú pronto le dieron alcance entonces y Sanagi fabricó agua y originó un gran río que fluía entre él y las demonias y éstas quedaron tan confundidas que volvieron a toda prisa al Hades y Sanami se encolerizó cuando supo que Sanagi se les había escapado llamó a los ocho dioses del trueno que habían estado anteriormente a su alrededor y les urgió para que fueran tras Sanagi y lo trajeran al Hades junto con mil quinientos demonios auxiliares los ocho dioses del trueno echaron a correr a la máxima velocidad hasta que muy pronto a lo lejos divisaron la figura de Sanagi al fin llegaron a su altura y lo rodearon y Sanagi sacó su espada y empezó a dar mandobles a diestro y siniestro los demonios eran tan malignos que no podía matarlos sin embargo sí que logró golpearlos con tanta destreza que les hizo retirarse fatigado y exhausto Sanagi consiguió llegar al fin a una montaña llamada Yomi no Ora Caza en la provincia de Izumo donde encontró un melocotonero sabiendo que los demonios aborrecían los melocotones cogió frutos para arrojárselos cuando volvieron los demonios lanzó los melocotones entre ellos y estos se echaron a correr confundidos los demonios volvieron de nuevo al Hades e informaron a Izanami de su fracaso su cólera y rabia se desataron arrojó contra ellos amenazas y castigos y determinó ir por sí misma en busca de Izanagi con el fin de traerle dominado mientras tanto Izanagi había encontrado una peña de inmenso tamaño se hubiera precisado la fuerza de mil hombres para levantarla pero Izanagi estaba dotado de tales cualidades nobles de mente y cuerpo que fue capaz de alzarla solo y de ponerla ante la entrada del mundo subterráneo se quedó muy cansado pero sereno e imperturbable a esperar lo que iba a pasar no había transcurrido mucho tiempo cuando de repente oyó la chillona voz de Izanami y vio su figura que se acercaba a lo lejos se puso de pie asombrado estaba preparado para todo menos para haber venido a él a Izanami como un amargo enemigo recordó sus días de alegría juntos su dulzura y felicidad y ahora estaba lleno de angustia por el camino que se había operado en ella había un cambio pero nada detenía su aproximación nada excepto la enorme piedra que le cerraba el paso ¿qué es esto? gritó furiosa ¿por qué me has puesto aquí esta piedra? quítala enseguida Izanagi contestó pacíficamente que la dejaría donde estaba entonces la colérica Izanami empezó a golpear la roca con las manos y a patear tan violentamente la tierra que sus cuatro esquinas se menearon y los mares hicieron olas altísimas pero la roca siguió firme en su sitio después Izanami apeló a su marido diciendo ¿por qué no guardaste la promesa de no entrar en mi habitación? me has humillado y has traído gran vergüenza sobre mí ¿por qué lo hiciste? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y el tono histérico de su voz fue aumentando de volumen y Izanagi volvió a contestar pacíficamente aquí y ahora rompo nuestros lazos matrimoniales quiero que entiendas que ya no somos marido y esposa he vuelto al mundo de la luz y te ruego que sin decir una palabra más tú también regreses a tu tierra de la muerte y la oscuridad en estos términos Izanagi impuso la fórmula del divorcio para todas las futuras generaciones pero Izanami movió la cabeza y gritó airada si haces eso amado esposo y hermano me vengaré con todo mi poder y todos los días destruiré a mil personas de tu pueblo con la misma pacífica voz de antes Izanagi contestó amada esposa y hermana si tú haces lo que dices haré que todos los días mil quinientas mujeres den a luz un hijo cada una y vivirán mil quinientas personas fuertes Izanagi aceptó aceptó su destino retornó su misa al Hades desde aquel momento y para siempre todos los lazos que había entre ellos y sus mundos quedaron rotos y y y y y y y y y